Hola Sagittarius y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que ustedes tengan un buen día hoy. Vamos a ver lo que está pasando alrededor de ti en amor, lo que el Espíritu quiere saber. Just take what resonates, leave the rest behind. Puede ser que ahora mismo haya una distancia geográfica o que estéis en una relación a distancia con esta persona. Puede ser que seáis de mundos diferentes o puede ser que esta persona sea de otro país, de otra religión, de otra cultura. Haya ciertas diferencias entre los dos. Fíjate, y nos remarca mucho esto con el 3 de bastos y la carta del mundo. Aquí hay distancia y probablemente mucha distancia ahora mismo entre los dos. Porque viva en otro país o en otra ciudad o porque esta persona tenga que viajar para ir a verte o haya hecho algún viaje. Yo estoy sintiendo fuertemente que esta persona te está pensando a lo lejos. Y lo que no estás viendo es que esta persona quiere cerrar una etapa de su vida para abrir otra nueva contigo. Es alguien que está sintiéndose ahora mismo triste. Yo estoy sintiendo una persona que está sintiendo un profundo vacío ahora mismo. Alguien que siente mucha carencia por la distancia que hay entre los dos. Es alguien que le gustaría estar contigo. Es alguien que le gustaría compartirlo todo contigo. Y al no tenerte, al no tenerte cerca, al no poder compartir más momentos contigo, esto le hace sentirse muy mal. Es alguien que está pasando por la noche oscura del alma. Por una ruina emocional, incluso puede ser que también por problemas económicos o por ciertos problemas que esté atravesando. Esta persona siente una gran carencia emocional, una profunda soledad. Incluso me llega un sentimiento de impotencia de esta persona. Porque le gustaría cambiar la situación. Siente que tiene la llave cerca, pero que no puede abrir esa puerta hacia un nuevo ciclo, hacia una nueva etapa contigo. Puede ser que estés lidiando con signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Recuerda que no tiene que ser, Leo muy fuerte. Es alguien que siente una profunda atracción por ti. Mucho deseo, mucha atracción. Aquí yo estoy viendo a una persona con una mirada magnética. Una persona con una mirada muy penetrante. Alguien que cuando te mira, te llega. Hay una conexión entre vuestras miradas muy fuerte. Yo siento aquí a una persona muy atractiva, a tus ojos. Una persona que te atrae muchísimo. Una persona orgullosa. Una persona con un fuerte carácter, con mucho carisma. Y alguien... Yo veo a una persona de acción y que le gustaría tomar acción. Yo estoy viendo a una persona con mucha determinación, con mucha seguridad en sí mismo o en sí misma. Alguien valiente, alguien con coraje, pero por alguna razón se siente impotente ante esta situación. Y tal vez no sea por él o por ella, sino por alguna circunstancia. O sea, por ti o por ciertas circunstancias que rodean a vuestra conexión. Mira, yo a ti te estoy sintiendo en una energía de aire o es como esta persona te está percibiendo, ¿bien? Géminis, Libra, Acuario. Puede ser que tú tengas alguno de estos signos o no, pero es tu energía, como tú estás vibrando. Esta persona te percibe de alguna manera pensativa, reflexiva. Una persona que le está dando demasiadas vueltas a su mente. Una persona que le ha puesto límites. Una persona que se muestra fría, indiferente o distante con él o con ella. Fíjate cómo está la reina de espadas hacia el rey de bastos. Tú estás dando la espalda a este rey de bastos o es como esta persona te percibe. Sin embargo, esta persona piensa en ti a futuro. Es alguien que va de frente. Es alguien que mira hacia el futuro. Y sin embargo, a ti te está percibiendo como una persona demasiado racional, analítica. Una persona que está meditando, que está pensando. Y que pone ciertos límites en esta conexión. Esta persona siente que tú eres la que... O el que pone ciertos límites en la conexión. Que está poniendo distancia. O que se está mostrando en esta energía. ¿Por qué? Porque probablemente aquí hay una dualidad. Y probablemente haya una situación en donde tú tengas que tomar una decisión o elegir entre dos opciones. Tenemos el dos de pentáculos. Al lado de la reina de espadas. Probablemente tú, si eres mujer, tengas que tomar un camino, una decisión o una opción. Y te esté costando mucho tomar esta decisión. O tirar hacia un camino o hacia otro. Aquí veo una energía un tanto inestable. De dudas. De no encontrar el equilibrio o el balance. O de que te está resultando muy difícil encontrar un equilibrio o un balance en esta situación. Esto genera conflicto entre vosotros dos. Porque hay una inestabilidad con el dos de pentáculos. Hay una decisión importante que hay que tomar. O un camino. O hay dos opciones, dos caminos. Y yo siento que tú probablemente eres la persona que tiene que tomar una decisión y que le está costando. Y que lo está pensando y lo está meditando. Lo está analizando mucho. Y aquí probablemente, fíjate que se repite otra vez el número cinco. Aquí hay cambios que se van a dar en esta conexión. Esta persona lo que más desea es generar esos cambios. Resolver los conflictos. Los obstáculos y las dificultades que pueda haber en el camino. Esta persona siente que el tú no tomar una decisión es lo que propicia los obstáculos. O puede ser que esta persona piense o sienta que tú complicas la conexión porque no tomas una decisión. O puede ser una lectura espejo y que la aplique a la persona de tu interés. Bien, tómalo como a ti te resuene. Pero yo estoy sintiendo más bien que es tu energía la que está en esta dualidad. Y probablemente haya habido malentendidos entre vosotros dos. Estos roces que se hayan generado debido a que haya ahora mismo una inestabilidad en esta conexión. Puede ser que la persona con quien estés lidiando sea más joven que tú. Con el paje de pentáculos también tenemos energías de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Esta persona tiene en sus manos una propuesta. O ha podido hacerte una propuesta o quiere hacerte una propuesta. Hay una propuesta que tiene esta persona entre manos que quiere hacerte. Y la iniciativa la toma él o ella. Quiere tener contigo una oportunidad. Y es una propuesta que probablemente esta persona lo esté meditando. Lo esté analizando y lo esté pensando. Tal vez te lo haya hecho ya o está a punto de hacerte. Bien, pero aquí yo estoy viendo una propuesta que quiere hacerte esta persona. Y con la carta del ermitaño, energía de Virgo. Yo estoy viendo a esta persona, a tu persona especial. Ahora mismo en una energía de soledad, de aislamiento. Es alguien que probablemente se haya aislado de la conexión. Que haya buscado la soledad para poder pensar. ¿Por qué? Porque esta persona siente mucha carencia en esta conexión. O siente un profundo vacío. O una profunda soledad. Y necesita espacio para poder pensar y meditar. Y encontrar respuestas a este sentimiento que está sintiendo esta persona. Y que le cuesta gestionar. Es alguien que está ahora mismo en silencio. Pensando en soledad. Meditando, analizando esta situación. Pero a la misma vez siente un fuerte deseo de estar contigo. Esta persona cuando piensa en ti. Siente mucho deseo por ti. Hay muchísima atracción. Y mentalmente hay una conexión muy fuerte. De mucha pasión. De mucho deseo. Esta persona te ve como una persona sumamente atractiva. Le atraes muchísimo. Y no hace más que pensar en ti. Y cuando piensa en ti. Siente ese deseo y esa pasión tan fuerte. Tiene muchas ganas y muchos deseos de un nuevo comienzo contigo. Esta persona tiene esa ilusión. Esas ganas. Esa determinación. Está muy seguro o segura de lo que quiere contigo. Y lo quiere hacer realidad. Lo quiere materializar. Esta persona aunque guarde silencio. Y aunque se encuentre aislado o aislada. Y que ahora mismo probablemente puede ser que no tengáis una comunicación fluida. O no estéis hablando. O no estéis conversando. No haya comunicación. Es alguien que piensa en ti indudablemente. Estás en su mente constantemente. Wow. Su mente y su corazón te pertenecen. Esta persona tiene un profundo amor por ti. Hay amor y hay pasión. Fíjate las de bastos y las de copas. Por ambas partes. Hay amor y hay pasión. Hay un profundo amor y una gran pasión. Esta persona entibia su verdadero amor. Y tiene el corazón dispuesto para ti. Y siento que tú también sientes ese profundo amor. Tenemos debajo de la reina de espadas ese amor. Que tú sientes. Tú estás sintiendo un profundo amor por esta persona. Y ambos deseáis un nuevo comienzo. Guau, la rueda. Yo estoy viendo aquí cambios muy importantes. Se repite mucho el número 5. 5 de bastos. 5 de pentáculos. Tenemos la rueda que también habla de cambios. Siento que aquí vienen cambios por destino. Cambios positivos. Afortunados. Que darán un giro en vuestras vidas. Hay un giro importante de cambios que se van a dar por destino. Y hay un nuevo comienzo entre tú y esta persona. Y yo siento que vas a salir de esa dualidad. De esa inestabilidad. Porque aquí hay un destino muy marcado. Que habla de cambios positivos. De situaciones imprevistas. Que sucederán. Golpes del destino. Golpes de suerte. Que generarán cambios en esta conexión. Guau, la carta de la emperatriz. Energía de Tauro y Libra. Hay un nuevo comienzo que se está gestando. Hay un amor que está creciendo. Y yo siento que esos conflictos. Que se han generado. Malentendidos o roces en esta conexión. Se van a estar resolviendo. Porque aquí hay mucho amor. Mira, esta persona te ve como una persona sumamente atractiva. Y la carta de la emperatriz me lo confirma. Ven ti a la persona perfecta. Una persona amorosa. Paciente. Generosa. Amable. Una persona que vibra en amor. Una persona entregada. Una persona que se entrega en el amor. Una persona amorosa. Y con una gran belleza. Tanto a nivel exterior como interior. Ven ti a una persona con mucha belleza. Y le gusta mucho lo que ve de ti. Te ve sumamente atractivo o atractiva. Y le gustaría tener hijos contigo. Que fueras la madre de sus hijos. Inclusive formar una familia contigo. Aquí hay una unión muy fértil. Aquí hay una unión muy fértil. Que se está gestando. Y que va a ir creciendo. Un amor que va a ir creciendo. Esta persona tiene mucho miedo a perderte. Tenemos el cinco de copas. Tiene mucho miedo a perderte. Tiene miedo a la pérdida. Tiene miedo a sufrir. Probablemente ahora mismo estéis pasando por una etapa de duelo. Por un distanciamiento. O una tristeza muy profunda. Yo siento que ninguno de los dos sois felices estando lejos el uno del otro. Y esta situación os está haciendo sufrir. Y de alguna manera estáis sintiendo la pérdida. Del vínculo. De la conexión. Y fíjate, se vuelve a repetir el número cinco. Cinco de pentáculos. Cinco de bastos. Y cinco de copas. Aquí hay una profunda tristeza. Muchas carencias. Y un profundo vacío. Generado por los conflictos y obstáculos. Que están surgiendo en esta conexión. Por una inestabilidad. Que hay. Por una decisión que no se está tomando. Por un camino que no se está tomando. Por una dualidad. Que una de las dos personas tiene. Donde estáis intentando encontrar un equilibrio en la conexión. Y no lo encontráis. Y esto genera mucho vacío. Mucha tristeza. Mucha carencia. Seis de pentáculos. ¿Por qué? Porque aquí no hay una estabilidad. En donde una persona esté dando más. Que la otra persona. Hay un desequilibrio. Hay una inestabilidad. Esta persona siente que está poniendo más de su parte. O tal vez seas tú. Tú aplicó a la tu situación. Aquí hay alguien que está poniendo más de su parte. Que la otra persona. O que está invirtiendo más en la conexión. O no esta persona puede sentir que está invirtiendo más en la conexión. Y que está entregando más. Hay uno que recibe y otro que da. Pero no hay una reciprocidad ahora mismo. Una estabilidad en donde se da y se recibe. De la misma forma. Aquí hay que llegar a un equilibrio. En esta conexión. Y llegar a un acuerdo. Para que las dos partes de la conexión. Den en la misma medida. Y reciban en la misma medida. Para que no haya un desbalance. Me marca mucho la distancia aquí. Esta persona. Te piensa mucho y te ve a futuro. Se ve a futuro contigo. Aquí me hablan de una mudanza. De un viaje. De un desplazamiento. Que a esta persona le gustaría hacer. Para poder estar más cerca. Aquí hay un cruce de caminos con el dos de bastos. Se vuelve a repetir el dos también. Hay una dualidad. Y probablemente haya una decisión importante que haya que tomar. Que tenga que ver con un viaje o con un desplazamiento. Para que haya un acercamiento de las dos partes. Y es algo en lo que piensa mucho esta persona y tú también. Aquí hay muchísima preocupación. Muchísima angustia. Y muchísima ansiedad. Que puedes estar atravesando tú. Porque hay profundos sentimientos. Pero aquí me están diciendo que llega el final de esas preocupaciones. De esa angustia. De esa tristeza. Incluso puede ser que te esté costando conciliar el sueño. Por las noches que sufras de insomnio. Porque yo siento que ambas partes queréis poner una solución a esta situación. Y no sabéis cómo. O puede ser que tú seas la persona que no sepa cómo poner la solución. Pero te está diciendo la carta del mago. Energía de Virgo. Tienes todas las herramientas para manifestar el deseo de un nuevo comienzo que tú tienes. Todo está a tu alcance. Tienes todas las herramientas para generar esos cambios que se necesitan en esta conexión. No te preocupes porque esto se va a dar. Saldrás de esa dualidad. La Rueda de la Fortuna y la Carta del Mago. Se generarán esos cambios porque están marcados por destino a futuro. Para dar forma a ese nuevo comienzo. Reina de Copas. Conecta con tu intuición. Con tus sentimientos más profundos. Aquí hay un conflicto interior que tienes que resolver. Para tomar una decisión debes conectar con tus sentimientos más profundos. Con tus emociones. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque yo estoy sintiendo aquí que tú tienes amor por esta persona. Que tus sentimientos están en esta persona. Tus emociones están con él o con ella. Pero probablemente por esas dudas, por esa indecisión, hayas dado la espalda a esta persona. Pero realmente tus sentimientos te llaman a estar con esta persona. A crear este nuevo amor. Fíjate, la Carta del Sol. ¿Qué es lo que te dicen? Que te des esa oportunidad. Que salgas de la tristeza. Que tomes la decisión con el corazón, con los sentimientos. Y busca lo que te hace feliz. Lo que ilumina tu vida. Lo que te da alegría. Lo que te da paz. Porque aquí me están diciendo que va a haber un resultado positivo. Y que tu felicidad está con esta persona. Que busques ser feliz ante todo y sobre todo. Y en esta parte me están hablando también mucho de ti en esta lectura. Vuelvo y repito. Tú aplícalo a tu situación. Porque probablemente puede ser que sea una lectura espejo. Y esto le aplica a tu persona especial. Pero yo estoy sintiendo que tú te está diciendo el tarot que debes conectar con tus emociones y con tus sentimientos. Y buscar realmente en tu interior qué es lo que te hace feliz a ti verdaderamente. Guau. Diez de pentáculos. Porque aquí hay una conexión estable. Un compromiso que se puede dar. El compartir. Un futuro juntos. El formar una familia. Tú lo quieres todo con esta persona y esta persona lo quiere todo contigo. La carta del carro. La energía de cáncer. Tenemos a Leo también con la carta del sol. Realmente lo que desea esta persona es avanzar contigo. Tirar hacia adelante. Ir hacia el éxito y la victoria. El triunfo contigo. Quiere avanzar. Quiere seguir adelante. No quiere quedarse estancado o estancada. Esta persona tiene muy claro lo que quiere contigo. Y lo quiere todo contigo. Guau. Vuelve a repetirse la carta de Leo. Hay un bloqueo aquí en esta conexión. Tenemos también energía de Piscis con la carta del colgado. Y la carta del Papa. Energía de Tauro. Tenemos aquí arcanos mayores. Aquí me están hablando de una situación vital que vas a estar atravesando en tu vida de profundos cambios. Y de un crecimiento espiritual. Y de una lección que trae esta conexión. De un aprendizaje muy importante. Cambios en tu vida. Cambiar la perspectiva de la situación. La visión. Porque yo siento que probablemente estés teniendo una visión distorsionada de la conexión. No lo estés viendo desde una perspectiva o desde una óptica optimista. Y probablemente puede ser que pidas ayuda o consejo a alguien más sabio. Aquí hay una conexión espiritual muy fuerte. Entre tú y esta persona. La carta de la fuerza me dicen que conectes con tu fuerza interior. Que tú eres una persona muy fuerte. Muy resiliente. Que tú vas a poder dominar esta situación. Que no tengas miedo. Aquí hay una conexión muy fuerte entre tu persona especial y tú. ¡Guau! La carta del loco. Arriesgate. Da ese salto de fe. Y comienza esta nueva etapa. Porque tendrás mucha abundancia con esta persona. Tanto a nivel económico y material. Como a nivel emocional. Fíjate el cuatro de bastos con la carta del carro. Esta persona quiere avanzar contigo y quiere compartir momentos de felicidad contigo. Aquí veo una celebración. Aquí veo felicidad. Veo que... Siento que te vas a arriesgar y que te vas a aventurar a algo muy loco. A vivir esta experiencia. Y probablemente aquí pueda haber un compromiso o una convivencia con esta persona futuro. Y también me están diciendo de que probablemente tengas un nuevo trabajo o un nuevo estudio. O que vayas a estudiar algo nuevo. Que vas a tener ideas muy brillantes. Que vas a estar emprendiendo algo nuevo. Que vas a tener mucha abundancia. Que vas a estar muy enfocado o enfocada en tu trabajo o en tus proyectos. Es alguien que está muy pendiente de ti. Es alguien que va a invertir en la conexión. Que va a trabajar para que esto funcione. Y aquí finalmente con la carta de la torre me están diciendo. No os asustéis debajo de la carta del Papa. Que todas tus creencias limitantes se van a romper. Todo aquello en lo que creías firmemente se va a venir abajo. Porque viene un nuevo aprendizaje y un crecimiento espiritual. Algo se tiene que romper. Un patrón de conducta. Un pensamiento que ya no te sirve. Que ya forma parte del pasado y que tienes que dejar atrás. Y aquí hay una transformación muy fuerte. En tu energía. Y las cartas hoy en el día de hoy me están hablando mucho de ti. Porque yo siento que aquí hay creencias limitantes que están estancando esta conexión. Es hora de romper esas creencias limitantes. El comienzo que tú tienes. Todo está a tu alcance. Tienes todas las herramientas. El destino va a jugar a tu favor. El universo va a poner todas las herramientas y todas las piezas para generar esos cambios que se necesitan en esta conexión. No te preocupes porque esto se va a dar. Saldrás de esa dualidad. La rueda de la fortuna y la carta del mago. Se generarán esos cambios porque están marcados por destino, a futuro. Para dar forma a ese nuevo comienzo. Reina de copas. Conecta con tu intuición. Con tus sentimientos más profundos. Aquí hay un conflicto interior que tienes que resolver. Para tomar una decisión debes conectar con tus sentimientos más profundos. Con tus emociones. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Porque yo estoy sintiendo aquí que tú tienes amor por esta persona. Que tus sentimientos están en esta persona. Tus emociones están con él o con ella. Pero probablemente por esas dudas, por esa indecisión, hayas dado la espalda a esta persona. Pero realmente tus sentimientos te llaman a estar con esta persona. A crear este nuevo amor. Fíjate, la carta del sol. ¿Qué es lo que te dicen? Que te des esa oportunidad. Que salgas de la tristeza. Que tomes la decisión con el corazón. Con los sentimientos. Y busca lo que te hace feliz. Lo que ilumina tu vida. Lo que te da alegría. Lo que te da paz. Porque aquí me están diciendo que va a haber un resultado positivo. Y que tu felicidad está con esta persona. Que busques ser feliz ante todo y sobre todo. Y en esta parte me están hablando también mucho de ti. En esta lectura. Vuelvo y repito. Tú aplícalo a tu situación. Porque probablemente puede ser que sea una lectura espejo. Y esto le aplica a tu persona especial. Pero yo estoy sintiendo que tú te está diciendo el tarot que debes conectar con tus emociones y con tus sentimientos. Y buscar realmente en tu interior. ¿Qué es lo que te hace feliz a ti verdaderamente? Wow, diez de pentáculos. Porque aquí hay una conexión estable. Un compromiso que se puede dar. El compartir. Un futuro juntos. El formar una familia. Tú lo quieres todo con esta persona. Y esta persona lo quiere todo contigo. La carta del carro. La energía de cáncer. Tenemos a Leo también con la carta del sol. Y realmente lo que desea esta persona es avanzar contigo. Tirar hacia adelante. Ir hacia el éxito y la victoria. El triunfo contigo. Quiere avanzar. Quiere seguir adelante. No quiere quedarse estancado. Esta persona tiene muy claro lo que quiere contigo. Y lo quiere todo contigo. Wow. Vuelve a repetirse la carta de Leo. Hay un bloqueo aquí en esta conexión. Tenemos también energía de Piscis con la carta del colgado. Y la carta del Papa. Energía de Tauro. Tenemos aquí arcanos mayores. Aquí me están hablando de una situación vital que vas a estar atravesando en tu vida de profundos cambios. Y de un crecimiento espiritual. Y de una lección que trae esta conexión. De un aprendizaje muy importante. Cambios en tu vida. Cambiar la perspectiva de la situación, la visión. Porque yo siento que probablemente estés teniendo una visión distorsionada de la conexión. No lo estés viendo desde una perspectiva o desde una óptica optimista. Cambios en tu vida.